¿Qué pasó señoras y señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Tarde y llegan tarde, pero llegan Las noticias semanales, lo más de la semana, número 20 ya Ya llevamos 20 semanas dándole a que te pego Repasando todo lo que viene siendo la actualidad del mundo de los videojuegos y de YouTube Una semana bastante polémica, bastante rara, bastante extraña Pero que voy a intentar comprimir, resumir para no sacar un vídeo de 20 minutazos, ¿de acuerdo? Así que... ¡Qué pasó señores! Y como siempre empezamos con los lanzamientos de la semana Y voy a destacar dos Para empezar vamos con el ataque a los titanes 2, la batalla final O ataque a los titanes para la final batalla Bueno, pues un videojuego que yo ya jugué a su primera parte Bastante, bastante, bastante chulo Y bueno, que nos permitirá pues jugar Ver los acontecimientos de la tercera temporada Temporada que yo todavía no he catado Así que no voy a jugar a este videojuego hasta que consiga ver esta tercera temporada Pero bueno, pinza bastante continuista Y un videojuego bastante, bastante, bastante chulo Sobre todo para los fans de la saga Pero sin duda, si alguno voy a destacar De los lanzamientos es el Fórmula 1 2019 La nueva entrega del simulador de carreras de Codemaster ¿Vale? Un videojuego que yo ya adquirí en Instant Gaming Por 28,90 euros ¿Vale? La versión de PC La mejor versión de todas La de PC Y que bueno, yo a todos ustedes les recuerdo que tengo un enlace En el que pueden comprar este videojuego Y apoyan al canal ¿Cómo lo apoyan? Pues en dándome un 3% Que yo utilizaré pues para los diversos premios Que damos en los directos especiales Cuando vamos consiguiendo diversos objetivos Por ejemplo, la semana pasada pues dimos 30 euritos de tarjeta de regalo PlayStation Network Por llegar a los 500 suscriptores Así que no es moco de pavos Señoras y señores Recuerden que pueden echarme un cable con ese enlace Y bueno, nada El juego la verdad que bastante, bastante chulo Tengo que decir que me ha encantado Se ve bastante mejor que el 18 Y destaco este modo carrera Esta novedad de la Fórmula 2 Empezamos en Fórmula 2 Se nos presentan diversos retos en carrera que completar Y dependiendo de como lo consigamos Pues tendremos más o menos opciones De llegar a una escudería potente Bueno, esto es en teoría Porque al final vas a poder elegir entre todas las escuderías Pero bueno, es un añadido bastante, bastante interesante Y sin más vamos con las noticias polémicas de la semana Han habido unas cuantas Han habido unas cuantas Pero yo voy a destacar sobremanera La del Pokémon Espada y el Pokémon Escudo Y la petición casi unánime de muchos fans Porque Masuda se pide O sea, la cabeza Siempre, no literalmente Sino metafóricamente hablando De Masuda Es el productor Estamos hablando de uno de los más importantes creadores De la saga Pokémon Y a mí muchos me han preguntado Por qué yo no he hecho vídeo de esto De esta polémica Y es porque a mí, sinceramente Pokémon y Masuda Hablando así entre colegas Me la suda Es que a mí, yo no soy de la saga Pokémon Hace mucho que no juego ya Pokémon Desde el Pokémon Amarillo Sí es verdad que la chiquilla mía Sí que juega muchísimo Tiene el Pokémon Let's Go Eevee También hemos ido por ahí Buscando Pokémon con el móvil Y demás en el parque Pero realmente no es una saga Que a mí me atraiga Por la cual yo creo Creo que tengo que hacer algún vídeo Yo no voy a ser como otros Que hacen vídeos de Pokémon Sin haber tocado un Pokémon en su vida O como yo Que no les van y les viene Yo no voy a ir en esa corriente Sinceramente No he querido No he querido hacer vídeos sobre esto Pero sí comentarlo en las noticias Porque la noticia ¿Cuál es? La noticia ¿Cuál es? La noticia es La petición en las redes sociales Las redes sociales Esa petición de que Masuda pues salga ¿No? Que salga pues casi que por la puerta de atrás ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué viene todo esto? Pues bueno Pues resulta Que al parecer Se han detectado Muchas animaciones recicladas Muchas cosas recicladas De las versiones anteriores de Pokémon Y esto pues no ha gustado nada A los fans ¿Vale? También Sobre todo Y mucho más importante Pues por lo visto Faltan 800 criaturas ¿No? 800 criaturas Que no van a estar En este nuevo juego de Pokémon Lo cual pues Parece un combustible suficiente Como para que se prendan fuego Las redes sociales Aunque Hay muchos Switchtubers Que andan diciendo Que estos No son los verdaderos fans Sino que son Un porcentaje íntimo Hay que decir Que no es verdad Eso no es así Hay muchísima Muchísima gente Que quiere Que se arregle esto Y yo Sinceramente A mi Es verdad Que acabo de decir Que me la suda Y realmente Es que me la suda Pero bueno Este Pokémon Espada Este Pokémon Escudo Seguramente Uno de los dos Caerá en Reyes Para mi hija Y yo no quiero estar Pagando un pastón Porque estamos hablando De juegos que son caros Porque es que Vamos a ver Los videojuegos de Nintendo Son muy 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 Caros Y yo no quiero estar Pagando algo Tan caro Si es reciclado Vamos a ver Vamos a ver Que pongan Cartas sobre el asunto Que pongan cartas Sobre la mesa Y que si tiene que salir Alguien Que salga Que aquí nadie En este mundo Ni en ningún mundo Es imprescindible Vale Y la otra Gran noticia polémica Pues muy importante Porque aquí estamos hablando De los dinerillos Es el exploit Que permitiría Acceder a las cartas De crédito Sin códigos De seguridad Vale Se necesitaría Una cuenta robada Y Se recomienda Siempre activar La verificación De dos pasos Bien Aquí Le voy a dar Un poco de info Vale Un caso mío Personal Algo que me pasó A mi Yo estuve 24 horas Sin mi cuenta De Playstation Network Vale Estuvo en manos De otra persona No voy a contar El cómo El por qué Ni nada Simplemente les diré Que estuve en manos De otras personas De otra persona Y bueno Yo no tenía La verificación De dos pasos Hecha Por lo tanto No pude acceder Inmediatamente Una vez Pude recuperar Esta cuenta Esa persona No quería robarme Ni mucho menos Simplemente fue Todo mal entendido Que no voy a contar Vale No viene a cuento Pero si me sirvió Para una lección He aprendido Una lección De verdad Muy 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 importante Activar La verificación Dos pasos Puede parecer Un poco engorroso Pero una vez La tienes hecha Esa verificación Nadie Absolutamente Nadie Podrá acceder A tu cuenta Si tú no quieres Así que Señoras y señores Hay lo mismo Mucha gente Que está Muy alarmada Con este tema Que quieren Promover este Miedo irracional Coño Miedo no Respeto si Tus datos Son tus datos Señoras y señores Pero existen Muchas maneras De protegerte Contra este tipo De cosas Lo dicho Recomendación Del pate Verificación Dos pasos Siempre No solo En playstation Sino en todas Y cada una De vuestras cuentas Online Y sin más Vamos ya Con las noticias Ahora si Lo más importante De la semana Lo que se cuece En los videojuegos Empezamos Con un retraso Oh Si Joder Retraso Se retrasa Que se retrasa Se retrasa Uno de los videojuegos Que más espero yo Como ustedes saben A mi me encantan Los videojuegos De carreras Y se retrasa El grid El grid Que estaba previsto Para septiembre Se va a retrasar Para el 11 de octubre Y bueno Es un retraso Que es para mejorar El juego O sea Bienvenido sea Recuerden que estamos Hablando De un videojuego De carreras En el cual Fernando Alonso Si El gran Fernando Alonso Está participando En el diseño Del mismo Así que es un videojuego Por el cual yo estoy Muy 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 ilusionado De acuerdo Por otro orden de cosas Remedy Se ha hecho Con los poderes De Alan Wake Esto que quiere decir Pues que es muy probable Que pronto Se nos diga Que este videojuego Va a salir En otras plataformas Yo que se Nintendo Switch O en Playstation Lo cual sería Una buena noticia Para los usuarios Que no han probado Este pedazo de juego Que yo ya jugué Y terminé En Xbox 360 Estamos hablando De un pedazo De videojuego Y lo que a mi Más me interesa Bueno pues Si hay interés Por parte de Remedy En conseguir Esta IP Quiere decir Que lo más seguro Es que dentro de poco Tengamos noticias Sobre una nueva entrega Y eso es algo Que a mi me hace Muy muy ilusión Jejeje Bien Joder me encanta Esto es una de las noticias Que me gusta Que me gusta Eh Y vamos ahora Con el lío Que se montó Con el lío Que se montó Con el Pro Evolution Soccer 2019 Y aquí quiero ahondar Un poco en el asunto Ale Si es verdad Si es verdad Que es una cagada Por parte de Sony Es una cagada Por parte de Sony Tú anuncias un videojuego Y ese videojuego Coño no tienes que dar Lo tienes que dar Aunque estés protegido Aunque estés protegido Pues Por los contratos Y demás Tú estás anunciando Un videojuego Coño Dalo Dalo Pues bueno Que pasó El mismo día De lanzamiento El mismo día De lanzamiento De los videojuegos Del plus A pocas horas De lanzamiento Sony Cambió el videojuego Quitó el Pro Evolution Soccer 2019 Y nos trajo Pues la edición especial Del Detroit Become Human Vale Les voy a decir una cosa Este videojuego es mejor Es más caro Y es mejor Que este pez Pero hay mucha gente Que ya tiene el Detroit Y no tenían el pez Y querían jugar al pez Y la gente se cabrea Y es normal Yo lo veo bien Yo lo veo bien Protesten Coño Es que esto no puede ser Esto de verdad Ha sido una cagada Ha sido una cagada Pero de ahí A decir que es una estafa Hay un cacho Hay un cacho Yo hice un video Que está aquí En el que Dije Claramente Respondí A un video Que había hecho Un switch tuber Hablando mal De este tema Y no es una estafa Es una cagada Si Una estafa No Bueno Ha dado la vuelta Esto Ha dado la vuelta Por todos lados La verdad Es que El Detroit Deacon Human Es un juego Que yo no tengo Lo voy a jugar Lo voy a jugar Incluso seguramente Hará algún directo Y diré Me siento estafado Y alguna coña Con el tema Pero bueno A lo que voy Que son cosas raras Es la primera vez Que pasa esto Desde que se regalan Juegos en el club Es la primera vez Que pasa Y coño Es una cagada Es una cagada Pero no una estafa Yo ya lo dejé bien claro En ese vídeo Y quería decirlo Y para mí La cagada de la semana Vale La cagada de la semana La cagada de la semana Sin duda Electronic Arts Ojo a lo que dicen Ojo a lo que dicen Seguimos luchando Contra la percepción externa De que somos malas personas Me encanta Me encanta Me encanta Eh Vienen a decirnos Que EA Originals Es su forma De no desconectar De los nuevos talentos Vale Están hablando De su línea De juegos indie Eh Bien Todo lo que sea Promocionar a nuevos Desarrolladores Y demás Me parece perfecto Pero No uses esto Para intentar Limpiar tu imagen Lo que tienes que hacer Para limpiar tu imagen Es trabajar bien Sacar buenos productos Y no Sablearnos Todos los años Con copias 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 De los mismos Videojuegos A precio de novedad Vale Hablo De los FIFA Vale Hablo de los FIFA De los NBA Live De todos estos juegos Que prácticamente No traen mejoras Vale Eh Ya va siendo hora De que este formato Cambie Y que simplemente Pues vayan actualizando Como ustedes vean Pero yo creo que es hora De que es una opinión personal Vale De que esto pues cambie Y Bueno Y así pues también cambiará Nuestra percepción Sobre ustedes Porque para nosotros Ustedes son Los que más Eh Errogan Sinceramente Si, si Es así Sois De trabajar poco Y cobrar mucho Y eso es lo que La percepción Que tenemos No que ustedes sean malas personas Vamos a ver Los desarrolladores Son trabajadores Los malos son Los cuatro mandamases de arriba Y es así Y una nueva sección Que voy a hacer En las noticias semanales Aparte también haré Vídeos aparte sobre esto Pero voy a recomendar Un canal Un canal de YouTube Algo que nadie hace Yo lo voy a hacer Sin ningún tipo Sin ningún tipo de No quiero nada a cambio Simplemente lo hago Porque quiero Vale Voy a empezar a recomendar Canales pequeños Canales que no conoce Mucha gente Y los voy a recomendar Pues para que todo el mundo Los vea Vale Y en esta ocasión Le va a tocar el turno Pues a Perita Gamer Si Joder Me encanta este tío En serio Me encanta este tío Y le recomiendo A todos mis suscriptores A todos los que vean este vídeo Lleguen hasta aquí Que se suscriban Al canal del Perita Es un auténtico puntal Como decimos aquí en Canaria Me encanta De verdad Me encanta Me río muchísimo Con sus vídeos Lo que es su comunidad Me parece un ejemplo A seguir tío El clero tío De verdad Yo Hace poco que estoy suscrito Las cosas como son Me lo recomendó Un suscriptor mío Me dijo Pate tienes que verte el Perita Colega El Peri se sale tío Y tío de verdad Sus directos Todos Aprendo mucho Aprendo mucho De estos canales Tengo muchos más Que recomendar ¿Vale? Uno por semana Un canal pequeño Para mí un canal pequeño Estos que tienen menos De cien mil suscriptores ¿Vale? Y que no recomiendan Tanto a lo mejor No recomienda tanto YouTube Pues yo pues Intentar darle un impulso A estos compañeros Que bueno Que están creciendo muchísimo Porque se lo curran también Muchísimo Y ustedes Si les ha gustado el vídeo No olviden suscribirse Compartirlo Y lo dicho El tema De los enlaces ¿Vale? Muy importante para mí Los enlaces Y lo que siempre les digo Comenten por favor Sus impresiones ¿Vale? Y lo siento Lo siento por Por la poca producción En el día de hoy Y es verdad que me habré dejado Muchísimas noticias atrás Y demás Pero es que he tenido Problemas técnicos Mira ahí lo pueden ver He estado todo el fin de semana Muy liado Arreglando el ordenador Se me rompió Mil excusas Mil excusas Que no hombre Que estuve de fin de semana Que me lo merezco también Hermano Que es lo que hay Y lo que siempre digo La vida es Meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Este es el canal del pate Videojuegos y movidas Hasta luego No se vuelve a ver Piquillos